hola muchas gracias por tu visita de nuevo en este canal en el que hoy seguimos pintando esta vez al óleo con esta pequeña pintura de un precioso jilguero que hemos querido aquí plasmar en esta pequeña pintura de pequeño tamaño pero que se realiza de forma muy sencilla vas a ver que en el vídeo primero se pinta el fondo dando los distintos tonos que pretendía que la pintura reflejase y después una vez que hemos colocado la pintura sobre la madera difuminándola con un pincel más ancho paso después a la figura del jilguero con los colores que te cuento a continuación el blanco para las zonas más claras de su plumaje también hay algunas zonas para sombrear como el azul celeste y el azul ultramar que también he utilizado para las zonas más oscuras puedes ver en la zona del pecho que he usado ocre hay en esas partes también algunas zonas en las que con rojo he oscurecido el plumaje de nuestro jilguero para la parte de la espalda del pájaro he utilizado el siena tostado y también el amarillo y el negro en el color de las plumas de sus alas y finalmente el rojo que destaca en la cabeza del jilguero que lo hace tan único tan especial deciros que este pájaro es uno de los que se ha elegido desde hace muchos años como pájaro de compañía como mascota y es que tiene un canto muy agradable muy armonioso y muy alegre por lo que es uno de los pájaros muy apreciados por su canto sobre todo te dejo con el vídeo donde se muestra un resumen de lo que ha sido esta sencilla pintura de un jilguero al óleo espero que te guste muchas gracias por tu visita siéntete libre de comentar dejar cualquier sugerencia cualquier pregunta que intentaré responder lo antes es posible en la caja de comentarios y si quieres puedes suscribirte a nuestro canal y darle un like te lo agradeceré muchísimo hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.